Seguimos en la cascada Tití, de este lado es precioso, hay dos cascadas, esta es la primera con un charco donde la profundidad le metieron una soga con una piedra de 35 brazos la soga y no tocó el fondo, se ve un poco oscuro el agua porque no se ve el fondo. Y acá hay una segunda cascada con otro pozo, también de un agua color verde, muy linda, estamos en Honduras, en Cocle, Guzmán, para acá abajo sigue el río y nosotros ya vamos a empezar a buscar el camino de regreso luego de visitar estas tres cascadas el día de hoy. Desde la cima, desde las cascadas Tití en Honduras, Cocle.